¿Qué es el Premio de la Asistencia a la Gestión Pública? El Premio de la Asistencia a la Gestión Pública ha supuesto para nosotros el reconocimiento de una larga trayectoria en calidad orientada fundamentalmente a la prestación de servicio a los demás con unos altos estándares de exigencia. Creo que es preciso subrayar la enorme capacidad de adaptación que ha mostrado la subdelegación de defensa en Valladolid en estos últimos años, lo que nos ha permitido seguir siendo una organización sobresaliente incluso en la época más cruda de la pandemia. Ello a su vez nos ha permitido colaborar con multitud de actividades de gran repercusión social del Ministerio de Defensa, lo que ha terminado plasmándose en nuestros indicadores de rendimiento que maneja la organización, además de mejorar la percepción que nuestros grupos de interés tienen de nosotros. Como los retos no vienen solos, todo ello ha venido acompañado de la transición al nuevo modelo, el modelo FQM 2020, lo cual nos ha obligado a redefinir por completo todas nuestras estructuras de calidad. Así, nosotros hemos sido la primera administración pública española en acreditarnos conforme a este nuevo modelo y todo ello basado en un marco de referencia centrado, por supuesto, en una gestión excelente, ahora más innovadora y, por supuesto, mucho más sostenible. Una de las principales lecciones aprendidas en este periodo es que la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible son cruciales para el mundo, para la población más pobre del planeta y también para ustedes y para mí. Con eso en mente hemos desarrollado una línea específica, la línea estratégica número 3, que pretende textualmente ser un exponente en la localización de la Agenda 2030 dentro de la Administración Periférica de la Subsecretaría de Defensa y trabajar en su implementación. También hemos implementado una línea estratégica, la número 2, que establece el objetivo de alcanzar un nivel sobresaliente en la difusión de la cultura de seguridad y defensa en todas las instituciones de la provincia de Valladolid. Este premio, otorgado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha significado, como ya hemos indicado anteriormente, poner la guinda muchos años de trabajo en la excelencia de la gestión de la calidad. Son casi 20 años trabajando y abriendo camino en calidad, siendo la única organización de España en obtener cuatro sellos de cristal, obtener un acceso a la excelencia y ahora, por fin, el premio a la gestión de la excelencia. Así que el premio ha sido un reconocimiento a todas las personas que estamos aquí y a todas esas personas que durante estos 17 años han estado trabajando en la delegación para mejorar la gestión de la calidad, haciendo valer el tema de nuestra subdirección general. Trabajar para los demás.